El estudio está más que candente hoy día. Chicos, ¿les gustan las mujeres de negro? ¿Quieren que se quede todo el programa? ¡Qué regia! ¿Cómo están? Álvaro, que no te tapen la boca, tranquilo. Por favor, agárrame esto, que me están reventando el celular. No puede ser. Chicas, ¿cómo le está yendo como ahora la nueva agrupación? Bueno, estamos muy contentas. Ven, soy. Ven para acá, mi amor, porque te siento muy alejada. Bueno, de verdad, está que nos va súper bien. Está que nos va súper bien. Estamos ahora con unos proyectos nuevos, cada una. Bueno, yo haciendo, ella me venía a la tarde, ella grabando una serie, yo también grabando una serie. Estamos muy contentas. Y bueno, tenemos las fechas con Rústica. Tenemos el 26 en Rústica. ¿Dónde vas? Tenemos el 4 y el 5 en Arequipa, en Juliaca. Y después tenemos Huacho. ¡Sí, es mío! Y decir, Karen, a la gente, felice. Y decirle a la gente que ingresa a www.lasmujeresdenegro.com, que ahí pueden encontrar el número de contratos, fotos, videos. Ustedes saben, como siempre trabajamos. Oye, pero yo no sé cómo se maneja el tema, ¿ya? Pero si supuestamente las chicas doradas vendrían a hacer tu competencia, ¿no es cierto? Bueno, sí. Lo que pasa es que nosotras, como agrupación que somos, podemos trabajar en todas las provincias y en distintas discotecas. Ellas solamente tienen exclusividad con Mauricio. Y, bueno, trabajan para Rústica. Así que nosotros trabajamos, bueno, eventos, bueno, de empresas. A todos los marcas. Aparte, si hay algo que tiene Perú, es que le abren las puertas a todo el mundo y hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos. O sea, ustedes abarcan más, digamos. Más mercado. Dejadme de ir a la página web para que tengamos más trabajo todavía. www.lasmujeresdenegro.com No sabés lo que nos costó armar eso, ¿eh? Lo que nos costó ponernos de acuerdo para ver quién decía. Sí, salió un remate. Bueno, sabemos que ya las chicas doradas están casi, casi organizadas. Por ejemplo, tengo entendido que Polly tiene un tatuaje de Hello Kitty, ¿no? Es fanática de Hello Kitty. Si me pueden hacer tomas, digo aquí, yo soy fanática de Hello Kitty. Oye, pero yo creo que ella no es la única fanática, porque también Melissa Paredes va a ser una de las chicas doradas y también es fanática de Hello Kitty. Compartimos el amor, el amor por Hello Kitty. Polly, pero tú y ella como que no pegaba mucho. Pero si Hello Kitty está en el medio, que es lo que amamos y la pasión, ya no puedo hablar mal de ella porque ama lo mismo que yo. Así que... Bueno, pero que el público diga, ¿no? Tiene una cosa, chicas. ¿Qué tienen las chicas de negro que no tienen las chicas doradas? No, es que aquí no es que tenemos o que no tenemos. Ellas son mujeres y las mujeres son chicas. Simplemente es que cada una presenta distinto espectáculo. Ustedes han ido a ver Barraza, hacemos distintas cosas. Cuando trabajamos con las mujeres de negro, hemos hecho distintos espectáculos. No solamente hacemos pasarela como ellas hacen. Nosotros realmente pasarela es... Ustedes son más completas. No, tratamos de meterle algo más, no sé. Estamos estudiando clases de intro, de canto, de danza. Sí, 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 estamos súper felices. Para meter algo diferente a lo que hacen todas. Pero creo que... Bueno, hoy estoy muy buena, pero creo que hay lugar para todas. Hay lugar para todas, por suerte. Entonces, cada uno hace lo suyo. Ahora, son tres las chicas doradas. Ya están elegidas. ¿Son tres? No, recién. Las mujeres de negro somos tres también. Claro, recién. Ellas son Angie Jibaja, Melissa Paredes y Grace Becerra. ¡Ah, sí! Un beso para mi chinita, para Angie. Y para Grace, ¿no? Para todo, realmente. Aparte, es un proyecto que tiene que ver con Mauricio. Yo he trabajado con Mauricio, así que le decíamos lo mejor. Es un proyecto que es un mes nada más. Oye, la poli está muy linda. Me encanta. Yo estoy amor y paz. Estoy feliz y contenta. No hay que pelear, viva el amor, el trabajo. Y Lazy, ¿cómo está? Yo estoy bien, realmente. Agradecidas a ustedes porque le dije a mi man ayer, ¿sabes qué? Quiero buscar a la cuarta mujer de negro en espectáculo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Dónde dejo mi currículum? No. Mira, nosotras, Sandra, podemos hacer un espectáculo contigo. Hacemos baile, magia, todo lo hacemos en el show. Magia, magia. Hacemos una parte de impro que puede ser muy divertido para todos. Chicos, ¿están de acuerdo que Sandra Arana sea la cuarta mujer de enero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hacemos de ver. A ver, Sandrita. Su besito negro. A ver, por favor. A ver, pasarela, por favor. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ustedes díganme dónde va. Vamos, vamos. Vamos, poli. Ella es Sandra Arana. Sus medidas son 90, 60, revienta. Cerrado. ¿Qué sabéis hacer? ¿Bailar, cantar? ¿Qué haces? Yo, bailar, cantar, coquetear, moverte. No puedo decir, pero puede ser. Pero igual hay que traer, de todas maneras, hacer un casting chicas, un casting masivo. Son dos rubias y dos morochas. Dos morochas. No, pues. Sí. No, Lacey. Está bien, está bien. ¿Cómo que dos? No, son dos. Sí, puede ser, Sandra. Pero igual hay que dar oportunidad a todas las chicas para que vengan. No, sería lindo hacer un casting aquí para las cuartas. Lo vamos a hacer, Sandrita. Lo vamos a hacer. Pero, Sandra, escúchame, tienen que saber cantar, tienen que saber modelar, tienen que saber... No, no, mira, más que modelar, tú sabes que eso, tú más que nadie sabes que eso para modelar no se estudia, ¿no? O sea, yo creo que es un poquito de actitud, es un poquito de actitud, nada más. Pero en el show nosotros ahorita estamos haciendo una temática de todos tenemos algo que contar, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy pequeña siempre me ha gustado mucho lo que es la actuación y ahí venimos con cosas pícaras. Ella habla sobre el tema del baile, ella ahora está hablando sobre el tema, pues, de... Una especie de stand-up comedy están haciendo. Sí, es buenazo. Así que, que vayan, se diviertan. O sea, cantan, bailan, actúan y llenan las facturas porque los bolos son, pero... No, pero vamos al bolsillo. Decirle a las chicas que quieran ser parte de las mujeres negras que lo importante es tener actitud y ganas de trabajar. Que no hace falta... Pueden aprender a cantar, a bailar, a actuar. No hace falta que tengan, nada, que estén estudiando canto hace cinco años. No, acá se puede aprender. ¿Y qué tal se llevan las tres? Muy bien. ¡Las adoro! La verdad es que tenemos personalidades súper diferentes y nos complementamos. Hasta que... Mira, así empezaron las mujeres en negro. Hasta que... Eso es lo que yo iba a preguntar. No, la llevamos muy bien. Acá, acá, no es que así empezó el tema de las mujeres en negro porque al final nosotros siempre teníamos una amistad antes del trabajo. O sea, esto no solamente es que yo las haya llamado para poder trabajar, no. Nosotros teníamos una amistad desde antes. Entonces ya nos conocíamos y teníamos buena química. Y de verdad para poder trabajar con alguien, estar tranquila en el escenario y poderte llegar con alguien, tiene que haber siempre ese tema de complicidad y de química. Pero tú también tenías una amistad desde antes con Grace Becerra cuando trabajaba en un programa cómico ya fenecido en otro canal de la competencia, ¿no? Ah, verdad. Voy a sacar una serie en el otro canal de la competencia también, muy pronto. No, bueno. La amistad viene de ahí, ¿no? Joana, ¿sigues grabando con Milet Figueroa? Sí, sigo grabando y también estoy haciendo una serie que va a salir también en cualquier momento. ¿Con Milet Figueroa? Bueno, la serie es con José Shen y estoy haciendo cine y una serie súper feliz porque estoy haciendo papeles súper diferentes y se puede demostrar si hay talento. Y solteras están las tres, ¿no? ¡Solteras! Habrá algún muchacho que nos quiera recoger, por favor. Chicos, ¿ustedes creen que están solteras? ¿Obrigar esta mañana? No, sí. Solteras. Solteras, pero nunca solas. Ah, eso sirve. Bueno, muy bien, chicas. Por favor, sus fechas, sus presentaciones. Bueno, el 26 vamos a estar en Rústica. El 4 vamos a estar en Arequipa. El 5 en Juliaca. Y el 2 en Huacho. Así que igual ingresen a www.losmujeresnegro.com Ahí está toda la información. Ahí está para todos los empresarios. Ah, lo que pasa, Karen, es que han estado haciendo contratos por un fake falso que realmente no tiene nada que ver. Así que solamente por www.losmujeresnegro.com Ahí se comunican con nuestra humana y se cierran los contratos. Y vamos a entregarles un súper espectáculo a la provincia, lugar, país, donde quieran que sea. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.